Hola gente que tal como están espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión vamos a aprender a cómo ver el historial de comentarios que hicimos en los vídeos de youtube en todos los vídeos desde el principio desde que tenemos nuestra cuenta o nuestro canal en youtube primero veremos cómo hacerlo desde la computadora desde la pc y después desde el celular esto se hace muy rápido estamos en youtube hacemos clic aquí miren en historial van a ver todos pero todos los comentarios de hace cuatro años cinco años en fin bueno ahora entramos aquí miren en comentarios suscribanse a mi canal no lo olviden activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise siempre que yo suba vídeos déjenme un like un comentario y por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción con muchos vídeos para que aprendan más cosas sobre youtube y aquí está miren en este caso o mejor dicho en todos los casos aparece en orden cronológico desde el presente para atrás me explico no ahí está todo miren si quieren borrar comentarios pues hacen clic aquí en la x en la cruz y listo se borra el comentario van a ver todo es simple muy simple bueno vamos a ver ahora cómo hacerlo desde el celular accedemos obviamente a la aplicación de youtube vamos a ver desde el celular todos los comentarios que hemos hecho en youtube ahora pulsamos en nuestra foto de perfil de arriba a la derecha aquí entramos en configuración ahora aquí en esta opción miren en administrar todo el historial esperamos un momento aquí está todo el historial de youtube aquí entramos en la pestaña interacciones y lo mismo que en la computadora pero en este caso podemos ver los me gusta y no me gusta y también los comentarios los mensajes de chat en vivo en fin entramos en comentarios y respuestas y ahí está miren como les dije si pulsan en la cruz en la x se borra el comentario si pueden hacer en vez de estar mirando vídeo por vídeo que se yo buscando ahí en donde hicieron comentarios así que esto es muy bueno muy rápido no olviden suscribirse cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chao chao